Hola, soy Víctor Toscano y en estos días tan especiales espero que te la estés pasando de maravilla en compañía de tus seres queridos, que estés compartiendo y recibiendo mucho amor. Y en esta época del año, como en cualquier otra época, es un buen momento para que empieces a buscar la paz, para que encuentres esa reconciliación con ese compañero, con ese familiar o con ese amigo, para que tú lo perdones y puedas así perdonarte también a ti mismo. Es un buen momento para que decidas a partir de hoy amar a todas las personas que te rodean, amarlos de verdad, amarlos de corazón y verás que vas a notar una gran diferencia en tu vida. Te mando un fuerte y caluroso abrazo. Mi nombre es Víctor Toscano y deseo que la pases muy bien en compañía de tus seres queridos. mis mejores deseos para ti y para tu familia, que pases una muy feliz Navidad.